¡Original Colombia Selecta! Amanece, quédate a mi lado toda la noche hasta que llegue el día, reina de mi vida Amanece, tú y yo juntitos, piel con piel, será dulce y suave como la miel Nuestras manos alumbrando este momento, solo amando, sanará todo lo nuestro Más, más amor, morlo Más, más amor, morlo Más, más amor, morlo Más, más amor, morlo Más amor, morlo Ya amaneció, vamos de la mano caminando toda la mañana Y arriba el sol Tú y yo juntos al atardecer, reviviendo lo mejor de ayer Nuestras manos alumbrando este momento, solo amando, sanará todo lo nuestro Más, más amor, morlo Más, más amor, morlo Everybody say Más, más amor, morlo Más, más amor, morlo Más amor, morlo Más, más amor, morlo Más, más amor, morlo Más, más amor, morlo Everybody say Más, más amor, morlo Más corazón Más, más amor, morlo 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 Más amor, morlo